Porque sobre comida, señor y el por mayor, tubérculo gourmet, decimos senador, en estas elecciones tengo mi senador, tubérculo gourmet, el hombre cómelo. Señor licenciado, perito, doctor, agrónomo, tubérculo gourmet, senador y presidente con un rebalón. Queremos darle la bienvenida porque nuestro partido de los hartones crece. Queremos dar la bienvenida a nuestro secretario general de la circunstición 1859 con un pedazo de concón en la ciudad de Nueva York. A ese empresario que no ha metido la mano y ojalá nada más sea la mano, que no meta. Vidal Cedeño, el compañero, venga por aquí. La primera dama, la primera dama. Pueblo dominicano. Pueblo dominicano de aquí y de allá. Hemos venido directamente desde la ciudad de Nueva York para autentizar la arrolladora victoria del licenciado, doctor, ingeniero, arquitecto. General de brigada, tubérculo gourmet, próximo senador. Ese ilustre dominicano, tubérculo gourmet, será nuestro próximo senador a nivel nacional. No dije por un pueblo ni nada de eso, señores. Tubérculo es el senador del país entero, de los dominicanos de aquí y de los dominicanos de allá. ¡Viva tubérculo gourmet! Así como tubérculo ha peinado todo el territorio nacional, venimos después de su triunfo a comenzar ahora en el mes de junio el Tour 16 Mundial de Raymond y Miguel. Nosotros estamos con tubérculo y queremos a tubérculo. ¡Pero queremos nunca más el Tour 16! El Tour 16 de Reymond y Miguel abarcará todo y cada uno de los territorios de la República Dominicana. La ciudad más importante de los Estados Unidos. Iremos por todas las islas del Caribe. Llegaremos a Europa. Donde quiera que llegue el Telemico Internacional, llevaremos el Tour 16 de Reymond y Miguel. Y que viva tu huérculo gourmet. Así como ustedes han apoyado la candidatura de nuestro senador, doctor, ingeniero, licenciado, agrónomo, arquitecto, general de brigada tu huérculo gourmet. Así necesitamos que apoyen el Tour 16 de Reymond y Miguel. ¡Viva tu huérculo gourmet! Ya él ganó. Ahora necesitamos triunfar con el Tour 16 a yo, un cambio de Michelito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¡Viva tu huérculo gourmet! ¡Viva tu huérculo gourmet! ¡Viva tu huérculo gourmet! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Y para celebrarlo compañeros! ¡Vamos a bailarlo! ¡Con el massa! ¡El supermassa y la Big Bang! ¡Gracias!